Hola muy buenas a todos, hoy estamos aquí con un vídeo para el canal Esa vez de cómo dibujar un perro viendo a una mariposa Si quieres ver este vídeo no te vayas, así que comencemos En este dibujo vamos a necesitar un lápiz, una goma, capaces de colores y un folio Ahora haremos un boceto del perro y la mariposa Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo Ahora sombrearemos el dibujo Para ello utilizaremos un marrón oscuro ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahora cogemos un color más claro que el anterior, en este caso un marrón oscuro ¡Suscríbete! 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 Ahora cogemos un color aún más claro que el anterior, en este caso un marrón aún más clarito ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!